Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña mediosa, es mejor que no veas esto. Hoy, 9 de marzo, se activó un nuevo modo de juego en Free Fire, el modo Zombies. Dado a esto, varias personas han dicho cosas que les han ocurrido, cosas bastantes extrañas, todo en este modo de juego. Todo esto es reportado en las diversas páginas de Garena, como en Facebook, Twitter e incluso Instagram. Pero hoy, te vengo a contar la verdad de este modo. Y es algo que no le deseo a nadie. Un niño de tan solo 11 años de edad, había quedado en jugar con sus amigos del colegio a Free Fire por la noche, ya que sabían que saldría un nuevo modo de juego, y ellos querían ser de los primeros en probarlo. El modo salía justo a las 12 de la noche, una hora no muy buena, ya que se dice que a esa hora salen seres de otro mundo, seres totalmente escalofriantes. Ya eran las 12 de la noche, el niño ya se encontraba dentro del juego, esperando a que el modo se activara. Estaba también esperando a sus amigos, los cuales jamás se conectaron. El niño se quedó esperando por 15 minutos, para ver si llegaban, ya que tenían muchas ganas de jugar. Sin embargo, al pasar ese tiempo, el niño notó algo raro en su menú. Su pantalla se cambiaba de lado en ciertos momentos, e incluso el personaje cambiaba sin quererlo. El niño no le tomó mucha importancia, ya que pensaba que eran solo errores del juego. Así que, pasaron ya los 15 minutos, y nadie se conectó. El niño seleccionó el modo de juego, y entró a una partida en solitario. Notó algo extraño, lo cual era las pantallas de carga, las cuales habían cambiado. Parecían exactamente iguales a aquellas que salieron durante Halloween. Pensó que era parte del modo, y siguió normal, hasta que, llegando a la isla inicial, su celular se quedó unos momentos trabado en una imagen de la isla, justo como lo ves en pantalla, en donde se podía observar toda aquella isla. Seguido de eso, apareció ya en la isla, pero algo más ocurrió. El niño se encontraba solo, aunque los jugadores marcaban sin cuenta. La partida inició, y las pantallas de carga ya eran normales. Vio, que en el modo de juego, la partida era de noche, y se sorprendió al ver, que durante el trayecto del avión, se podían observar en el mapa, puntos rojos, los cuales, te dicen donde están los zombies. El niño, ya estaba emocionado. Tenía marcado como destino Clock Tower, pero por alguna extraña razón, el mapa, marcó, el lugar del cementerio. El niño, pulsó el botón para saltar, pero al hacerlo, no podía mover al personaje. Los botones, no respondían. Vio, como el personaje se movía en dirección al cementerio, pero justo antes de llegar, su pantalla se apagó. Por 10 segundos aproximadamente, en donde, se escuchaban ruidos extraños, como los que escuchas ahora mismo. El niño, se asustó al escuchar eso, pero quería seguir jugando, y de pronto, la pantalla volvía a encender, pero notó, que ya se encontraba abajo, y el personaje, ya tenía un arma, y que enfrente de él, se encontraban zombies acorralándolo. El niño, rápidamente tomó su celular, y comenzó a disparar, sin embargo, se le terminaron las balas, y los zombies, le hicieron algo de daño, pero logró, matarlo solo con golpes. El niño, después de eso, entró a una casa, en donde, no encontraba otra cosa, que no fuesen pistolas pequeñas, y mochilas nivel 1. La zona segura, empezó a moverse, y el niño, tenía que correr una gran distancia, así que, fue corriendo, pero durante el camino, encontró a varios zombies, los cuales, no lo dejaban pasar, pero para su suerte, encontró una escopeta, con la cual, comenzó a matarlos. Las cosas, empezaban a emplorar apenas, ya que, no había visto ningún jugador, cerca de él, y eso era algo, muy raro, ya que era una zona, donde normalmente, caen varios jugadores. De pronto, al acercarse a unos zombies, su celular, empezó a emitir sonidos escalofriantes, los cuales, eran gritos de personas, como si estuvieran sufriendo. Todo esto, provenía, de aquellos zombies. El niño, empezó, a sentir terror, ya que, además de eso, durante toda la partida, no había visto a ningún jugador. Llegó a la zona segura, donde comenzó a curarse, pero algo, aún peor pasó. La pantalla, se volteaba, y palpitaba, hasta llegar a un punto, donde todo el juego, se puso de color rojo. El niño, ya no sabía qué hacer, gritó desde su habitación, pero nadie lo escuchaba, por alguna razón inexplicable. Vio, que, de nueva cuenta, la pantalla se apagó, y durante ese tiempo, escuchó una voz tenebrosa, la cual, le dijo lo siguiente, Morirás ahora mismo, y tu alma estará dentro del juego, como un zombie. El niño se asustó aún más, y de pronto, un jugador lo mató, y al regresar al menú principal, vio la hora, y se dio cuenta, de algo aún más perturbador, eran las 3 am. ¿Cómo pasó tan rápido el tiempo? No lo sabemos. Una vez de vuelta al menú principal, su personaje cambió de color, como el que estás viendo en pantalla. Eso hizo, que el niño ya se encontrara llorando, y gritando de miedo. hasta que, llegó un momento, en el cual dejó de llorar, y todo, se mantuvo en silencio. Pasó la noche, y los padres entraron al cuarto del niño, pero no lo encontraron. solo, solo, vieron sangre derramada en su cama, y su celular encendido, dentro, de ese maldito juego, de Free Fire. Desde ese día, se cuenta que si tú juegas ese modo de juego, te podría pasar lo mismo, y tu alma, estaría, dentro del juego. Pero también se dice, que si te suscribes, no te pasará nada. Así que ya sabes qué hacer, amigo. Bien, ahora sí pasemos a los mega saludos. Hoy vienen tanto de Instagram, como de YouTube. Un saludo para, Yami05, para Brian Campos, un saludo para ustedes, gracias por seguirme en Instagram. También para Lalia, para Eli, para Evelyn Agüero, para Alonso Cortés. Estos son los comentarios, que respondieron a mi encuesta. También para Andrea, de CNC, para Alan Osora, para Bruno Mozzo, también para Iván Reyes, para Carlos Alberto, y para Nauk Dexer, también para Adam Paz, y para IndraDead676, también para María Franco, para Dios Free Fire, para Jerry Gamer, para Julio Mendeles, gracias por contestar la encuesta, para Gloria, para Gully, para Luis, para Francisco, para Sombra Gamer, también para Luciano Soles, para Paula Chusmin, para Williams, para Hot, también para Martin Name, para Rolando, para Miguel, para Brian Campos, para Ana Laura, para Leonardo David, para Alan Popoca, para Sabina, para Aura Mare, algo así, para el Pro, para Alex, para Alex, para Eduardo, para el Pro 88, para Ronnie, para Megatrucos, para Dominic, para Sebastián Solís, para Fer y Finn, humano, para Graut, para Paola, también para Fernandito Gamer, también para Shinky YouTube, y por último, para Jennifer Martínez, perdón por no decir todo su nombre completo, pero es que son muchos, así que... ...